La boricua desató la euforia entre sus seguidores de Instagram Noelia. Foto, Instagram con ese cuerpo de tentación, Noelia no tiene reparo en presumir a sus fans esa curvilínea figura que los vuelven locos. La cantante deleitó a sus seguidores de Instagram al compartir un video para promocionar su línea de lencería Noelisius en donde apareció bailando con una diminuta falda que dejó casi al descubierto su trasero y que por lo mismo desató una ola de buenos comentarios y halagos hacia la hija de Yolandita Monié. Maravillas haría con ese cuerpito. ¡Qué ricas pompis tienes Noelia! Por mujeres como tú es por lo que vale la pena vivir, escribieron a la boricua. La intérprete de Candela mantiene una ola constante de publicaciones que hacen que su público esté en vilo entre el erotismo y las bajas pasiones. Aquí te dejamos otras sensuales fotos de Noelia. ¡Suscríbete!